El Ayuntamiento de Yauquemeca te invita al tercer festival internacional del folklore. El Mundo Danza en Tlaxcala, Yauquemeca en 2019. Con la presentación estelar de los países de China, Taipei, Ecuador, Chile, México y grupos locales. Próximo 10 de agosto, 3 de la tarde, Plaza del Huehué Yauquemeca. Ven, conoce y disfruta, no te lo puedes perder. Tercer festival internacional del folklore. El Mundo Danza en Tlaxcala, Yauquemeca en 2019. Te esperamos, ven con toda tu familia.